¿Qué es la Ombijan? Ombijan es una organización que trabaja llevando prácticas de yoga, autoconocimiento y educación emocional en contexto de privación de libertad y también trabajamos con personas ya liberadas y con sus familias en un abordaje integral en donde las prácticas son el hilo conductor pero también hay sesiones con psicólogas, tenemos diferentes convenios por ejemplo con Redalco y a través de Redalco hacemos trabajos semanales y recibimos también verduras para también compartir con las familias hay otro convenio con Ser Libre en donde se trabajan cuando es necesario con terapeutas en adicciones y tenemos asesoramiento jurídico para las familias, hay partes de recreación y tal vez una de las cosas más importantes sea el banco laboral que ayuda con la reinserción justamente en el trabajo a través de convenios que se realizan con empresas que otorgan cupos laborales Yo conocí yoga hace aproximadamente 4 o 5 años en la cárcel de Punta de Rieles empecé como un hobby, la verdad me gustó y hoy en día sigo, me hace bien físicamente y espiritualmente y es bueno encontrarse consigo mismo te da una tranquilidad que no sé, es difícil de explicar para alguien que no practica yoga es difícil de explicar o de entender encuentro mucha paz y disfruto mucho más de las cosas sencillos Desde Omvijan estamos honrados de estar participando en el Día Internacional de Yoga y en un marco tan particular que lo vivimos en Uruguay, en América Latina pero en el mundo entero que es en el marco de la pandemia La práctica de yoga puede ayudar mucho en esta situación que vive el mundo sabemos que la pandemia afecta principalmente lo que es la economía pero también la salud mental de las personas y el yoga es una práctica que nos ayuda a encontrar un equilibrio interior a manejar mejor nuestras emociones, a trabajar con nuestros miedos, con nuestra ansiedad y a conectar con nuestras fortalezas internas que es una práctica que nosotros empezamos a hacer en contexto de privación de libertad que también es un contexto bastante complejo y de alguna manera la pandemia nos puso a todos en un contexto de privación de libertad porque tuvimos que cambiar nuestros hábitos, dejar de ir al trabajo muchas veces dejar de ver a nuestros seres queridos, estar encuarentenados en casa y si funciona en un ámbito tan difícil como lo es la privación de libertad que está en una cárcel, tiene que funcionar en nuestro hogar resulta que llega un programa llamado Yoga de Valores en Cárceles en el cual da apoyo y lleva la práctica adentro del contexto de privación de libertad y bueno, así es como me introduzco y conozco a yoga a través de yoga logro conectarme conmigo y mantener esa paz espiritual que a veces cuesta mucho en la ciudad, en el trabajo, yendo y viniendo, niñas y venidas porque para estar bien con todos tenemos que estar bien nosotros entonces creo que es importante y bueno, lo sigo practicando porque es sano, es vida En lo personal, la práctica de yoga me recuerda a todos los días lo esencial, lo importante y eso me ayuda a tener una vida más plena y más conectada más consciente con la conexión que ya somos con todo y creo que también la pandemia lo deja muy claro es una situación que comienza en China pero que afectó a todo el mundo me parece que el mensaje que dejaría es ese, darnos cuenta de que somos uno de que estamos todos conectados entre todos creo que como seres humanos nos tenemos que cuestionar muchísimo muchos de los hábitos que tenemos y volver a la empatía, de sentir, no solamente desde nuestros pies sino desde los pies del prójimo, de todas las personas y desde el planeta alguna vez escuché que somos los únicos animales que se lastiman a sí mismos y que destruyen sus propios hogares me parece importante el yoga es como una llavecita que te abre la conciencia y te empieza a iluminar y a darte cuenta de tus hábitos de cómo estás teniendo hábitos que son destructivos para ti mismo y para la comunidad y te ayuda a parar, a hacer un insight y adquirir otra forma de, otra forma de conectarte otra forma de vivir y a desarrollar otra conciencia otra conciencia es posible Namasté Namasté